No repercuta de gran manera en lo local y que sea todo lo contrario, que las decisiones tomadas en lo federal siempre vayan en sentido positivo para las instancias locales. Muchas gracias a todos y de nuevo muy agradecido a la invitación. Bienvenido, diputado. Bueno, buen provecho, debiéramos aprovechar para ir comiendo y yo quisiera decirles que nos llevamos el compromiso que el primer punto del orden del día de la siguiente sesión sea Estrategias para la Reelección Legislativa. Creo que aquí hay varios expertos, ¿no? Bien, pasaríamos entonces al punto número tres, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión llevada a cabo el 27 de agosto del 2018. Hemos tratado en las últimas sesiones de no leer el acta si no hay alguna observación específica al respecto. El día de hoy haríamos el mismo esquema, si ustedes están de acuerdo, en obviar la lectura lo aprobaríamos y si no, si el interés es el que se lea, pues con mucho gusto le pediríamos a Cali, que por cierto...